¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, Mercado Libre anunció su interés por asociarse con pequeños negocios y tienditas. El nuevo cable bus impuso un nuevo récord mundial y una aerolínea propuso multar a sus trabajadores con más de 2 mil pesos si estos no decidían vacunarse contra la COVID-19. Además, Samsung desarrolló una tecnología para bloquear tu televisión en caso de que ésta sea robada y se lanzó una bebida edición especial sabor Chetos Flaming Hot. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar el capítulo número 63 del resumen de las noticias de la semana de tus marcas favoritas. Yo soy Irwin Bravo y no te olvides apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal El Planeta de los Secretos. Mercado Libre busca tienditas y repartidores El 25 de agosto del año 2021 se anunció que Mercado Libre estaba buscando una manera más fácil y sencilla para poder realizar las entregas de paquetería en todo el territorio nacional, por lo cual dieron a conocer que tenían contemplado crear una agencia de paquetes y un esquema con el cual tanto tienditas como pequeños comercios tendrían la oportunidad de convertirse en puntos de entrega de estos productos. Además, gracias al Plan Mercado Envíos Extra, se incorporarán repartidores de manera autónoma para poder realizar entregas de forma independiente. Por su parte, el director general de la compañía en el país señaló que de esta manera estarán buscando apostar por la recuperación económica, pues hasta el momento se tiene contemplado generar ingresos para un poco más de mil negocios que se integran a este nuevo esquema. Asimismo, explicó que con Mercado Envíos Extra podrán implementarse soluciones de manera independiente a la red logística de Mercado Libre. Esto les permitirá a las personas generar ingresos mientras realizan entregas en sus propios vehículos, en las rutas y horarios que ellos prefieran. Hasta el momento, se sabe que ya cuentan con un poco más de mil comercios distribuidos en tres estados de México, aunque tal parece que su objetivo es sumar a 800 más para así poder cubrir todo el territorio nacional. En cuanto a los ingresos, se tiene conocimiento de que cada negocio podría recibir hasta 10 paquetes, además de hacerse acreedores de los servicios de la empresa, como lo podría ser Mercado Pago. Finalmente, como dato extra se dio a conocer que por ahora la compañía registró un poco más de 1.200 repartidores independientes para el servicio de mercado envíos extra. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de esta nueva estrategia de Mercado Libre? El cablebus de la Ciudad de México impone récord mundial. El 26 de agosto del año 2021, la línea 2 del cablebus, ubicada en la Ciudad de México, logró imponer un récord a nivel mundial. Todo esto se dio a conocer luego de que Carlos Tapia Rojas, el representante de Guinness World Records Latinoamérica le entregara el título de la línea de transporte público por teleférico más larga del mundo. Pues, gracias a que se tiene una longitud de 10.55 kilómetros en una sola línea que recorre desde el Metro Constitución de 1917, en Iztapalapa hasta Santa Marta Catitla, pudo obtener el récord Guinness. Sumado a todo esto, también se resaltaron otras características, como el hecho de que cuenta con 7 estaciones y 305 cabinas, operando de manera silenciosa y reduciendo los tiempos de traslado de las personas significativamente. Por su parte, las autoridades se sintieron orgullosas, agradeciéndole a Guinness World Records por haber reconocido la obra del cablebus. Hace unos días, nosotros también visitamos esta nueva línea línea para poder comprobar de qué se trataba. Si quieres ver el video completo, para conocer algunos datos interesantes del cablebus de la línea número 2, te dejo el enlace directo en la descripción, o también lo vas a encontrar aquí arriba en las tarjetas. Pero dime, ¿tú ya tuviste la oportunidad de subirte a este nuevo medio de transporte? Déjame tus comentarios aquí abajo. Multa a empleados por no vacunarse. El 25 de agosto del año 2021, Delta Airlines, una importante aerolínea comercial estadounidense, propuso una medida bastante severa para incentivar a sus colaboradores a protegerse durante esta pandemia. Esto debido a que se anunció una multa mensual de 200 dólares para todos aquellos empleados que no se hayan vacunado contra la COVID-19. Esta nueva política fue difundida a través de un memorando. Y aunque el director ejecutivo de esta compañía, Ed Bastian, argumentó que por lo menos el 75% de los trabajadores de la aerolínea ya se encontraban vacunados. Y esto no significaba que pudieran bajar la guardia, pues hay que recordar que está surgiendo una nueva variante de esta enfermedad, por lo cual siempre se tiene que encontrar la manera de que todos los trabajadores se encuentren vacunados. Hasta el momento, se sabe que se dio hasta el 1 de noviembre del año 2021 para poder cumplir con su esquema de vacunación. Además, se dijo que aquellas personas que se nieguen a vacunarse deberán ser sometidas a una prueba de COVID-19 de manera semanal. Por otra parte, esta aerolínea también anunció el beneficio de protección salarial para todos aquellos enfermos con COVID-19. Y es que únicamente se les va a otorgar a quienes comprueben que tenían un esquema de vacunación completo. Por otra parte, esta aerolínea también anunció el beneficio de protección salarial para todos aquellos enfermos con COVID-19. Y es que únicamente se les va a otorgar a quienes comprueben que tenían un esquema de vacunación completo. Tal parece que esta compañía está tomando muy en serio la seguridad tanto de sus trabajadores como de sus clientes, incentivándolos de una u otra manera a vacunarse. Samsung podría bloquear tu televisión. El 25 de agosto del año 2021 se comenzó a difundir en diferentes foros de internet la noticia sobre una funcionalidad en contra de los televisores de la marca Samsung. Se trata de TVBlock, una tecnología diseñada para poder averiguar si tu Smart TV es un producto legítimo o quizás fue adquirido de manera ilegal. Por lo tanto, en caso de detectarse que fuese robado, sería bloqueado a distancia de manera inmediata, para así pueda quedar fuera de funcionamiento. Curiosamente, la aplicación de TVBlock comenzó a preinstalarse en los dispositivos de las personas en una fecha que no se hizo pública. Aunque gracias a información filtrada, se sabe que todos aquellos televisores de esta marca, fabricados a partir de julio del año 2021, ya incluirían esa tecnología. Pero si te estabas preguntando cómo funciona TVBlock, a continuación te voy a explicar de manera sencilla. Cada una de las televisiones Samsung que se encienden están conectadas a la red, enviando un número de serie a los servidores del fabricante, quienes corroborarán de manera remota si este producto ha sido reportado como robado o es de procedencia ilícita. Por lo tanto, en caso de que se encuentre alguna irregularidad, el servidor bloqueará de manera instantánea el sistema operativo del dispositivo, dejándolo completamente inservible. A pesar de que esta medida podría ser considerada como exagerada para algunas personas, la compañía se limitó a decir que con esto se pretende disuadir los robos hacia este tipo de dispositivos. Y tú, ¿qué opinas sobre esta nueva medida? El nuevo Mountain Dew sabor Chetos Flaming Hot El 25 de agosto del año 2021, se anunció un nuevo sabor de la icónica bebida Mountain Dew. Se trataba de una nueva presentación, edición limitada, que combinaría el sabor característico del Citrus Dew con el de los Chetos Flaming Hot, creando así la Mountain Dew Flaming Hot. Hasta ahora, se sabe que saldrá a la venta a partir del 31 de agosto del año 2021 y aquellas personas que estén interesadas en adquirir una lata deberán permanecer pendientes a las redes sociales oficiales de la bebida. Pero esto no es todo, ya que también se fabricaron una nueva línea de ropa que estará inspirada en el sabor Flaming Hot. Todo esto en colaboración de Mountain Dew con la compañía Broken Promises. Por el momento, se espera que las prendas de vestir se encuentren disponibles a partir del 3 de septiembre del año 2021 en diferentes plataformas digitales. Ya sabes que todos los domingos te espero aquí con un resumen actualizado de las noticias de tus marcas favoritas. También nos puedes seguir a través de mi canal secundario Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, esta semana Mercado Libre lanzó una nueva iniciativa para poder asociarse con pequeñas tienditas y negocios locales. El cablebus de la Ciudad de México impuso un nuevo récord mundial y se anunció una multa de 200 dólares para todos aquellos trabajadores que no se quieran vacunar dentro de la aerolínea Delta Airlines. Además, Samsung implementó una nueva tecnología en sus televisores para bloquearlos en caso de que estos sean robados y se anunció una edición especial de Mountain Dew sabor chetos Flaming Hot. Ahora, ya estás actualizado con las noticias más recientes relacionadas con tus marcas favoritas. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. En el que la empresa corporativa Pascual decidió tomar el reto de fabricarlo. Pues, aparentemente se percataron de que sus propios socios y diferentes trabajadores bebían Coca-Cola, por lo cual no vieron inconveniente en crear su propia versión mexicana. Fue así que nace la Mexicola, fabricándose en un inicio en la planta número 4 de Pascual, ubicada en San Juan del Río, Querétaro. Esta bebida se distingue por tener un sabor menos dulce en comparación con la competencia. Además, se recomienda tomarla bien fría, aunque el único inconveniente podría ser el gas, ya que se escapa con facilidad. Durante su primer lote, se elaboraron más de 50.000 latas de 355 mililitros.